Muy buenas a todos. Vamos a tener una sesión para entrenar desde casa pensadas en el senderismo, donde muchas veces nos cansamos al subir, a hacer largas caminatas, tenemos siempre riesgos de lesionarnos y con este tipo de ejercicio haremos más con menos y evitaremos lesiones y cansarnos en poco tiempo. Es importante que tengáis un planeamiento de calendario con el número de días que queráis hacer la actividad, con un volumen de repeticiones, se recomienda aumentar progresivamente, tanto en frecuencia como en volumen, cambiar nuestros hábitos de vida con pequeños detalles puede hacer grandes logros, como por ejemplo cambiar el uso del ascensor por escaleras, utilizar más la bici. Ahora bien, estos entrenamientos que se proponen, se va a trabajar la parte aeróbica, cardiovascular, la parte de fuerza y de resistencia, teniendo en cuenta que son grandes recorridos de 10-15 kilómetros con niveles altos de ascenso y descenso. El hecho de cruzar ríos, de andar por superficies irregulares, dificulta todavía más nuestro ejercicio de senderismo. Por eso, estas tablas de ejercicios que vamos a hacer de manera sencilla e integral, pretende prepararnos al máximo para el senderismo. Nos colocamos con las piernas de rodillas paralela a la cadera, empezamos a hacer sentadillas, 40 segundos, es importante que los pies estén bien en el suelo, y ahí fortalecemos los cuadrices viscuitibiales y nos preparamos para la montaña. Espalda recta, pie en el suelo, y cada uno coja su ritmo, su velocidad, quedan 10 segundos, tenemos una variante, les quería utilizar una mochila y añadir lastre de forma gradual, sentadillas con gemelos, lo cual terminamos la extensión en puntillas, y vamos a faltar siendo ese gemelo tan importante para las subidas, los ascensos. Levantamos talones y apretamos los gemelos, que nos hace falta para esas subidas, y evitaremos así sobrecargas, lesiones. Últimos 10 segundos, vamos que ya lo tenemos. Vamos ahí, últimos 5, 3, 2, 1, listo. Descansamos 10 segundos y pasamos a sentadillas con rebote. Vamos a intensificar el movimiento de sentadillas, recordar que rodillas paralelas a la cadera, pies en el suelo, espalda recta, y seguimos con 40 segundos. Estamos trabajando el sistema del balance, el equilibrio, es tan importante parar las bajadas. Las bajadas sufren mucho las rodillas, con lo cual también estamos fortaleciendo las rodillas. Venga, que nos quedan ya 10 segundos, ya lo tenemos. Vamos a darlo todo. Últimos 3 segundos. Reposamos de nuevo 10 segundos. Y pasamos ahora a zancada frontal. 45 segundos de serie. Por cada pierna. Estamos imitando lo que sería una zancada en la montaña, sobre todo en un ascenso. Debemos de formar un ángulo de 45 grados con nuestra rodilla. Y la rodilla no debe superar la puntera. Mientras más abajo lleguemos mejor, para aumentar nuestra fuerza podemos subir el pie en el momento de la zancada y estaremos creando mejor la fuerza. Cambiamos de pierna. Estamos imitando los movimientos de ascenso en la montaña. Más aún si subimos con nuestra pierna a la hora de hacer zancada. Y en nuestra terminación hacemos rebote. Estamos fortaleciendo, entrenando la resistencia. Bueno, ponemos los últimos 10 segundos. Vamos a darlo todo. Últimos 5. Venga, que podemos. Bueno, reposamos 10 segundos. Pasamos al siguiente ejercicio, que es levantamiento lateral. Siempre volvemos la pierna a la posición inicial, sin pisar el suelo. 30 segundos por rollo de pierna. 30 segundos de repetición. Estamos trabajando el equilibrio a la vez. Tan importante es la práctica del senderismo. Nos ponemos los últimos 3 segundos. Y cambiamos de pierna. Elevación de pierna lateral. Estamos centrando la gravedad. En el mismo eje. Estamos trabajando los cambios de giros de direcciones. En el mismo eje que hacemos en el senderismo. Y bien. Reposamos. 10 segundos. Y nos ponemos en posición para hacer el siguiente ejercicio. De zancada lateral. Llevamos la rodilla a la puntera sin sobresalir de la puntera. 30 segundos por pierna. Siempre volvemos al mismo sitio sin pisar el suelo. De manera que también trabajamos el equilibrio. Y con rebotes. También fortalecemos la resistencia. Nos ponemos ya los últimos 10 segundos. De este lado. De esta pierna. Un poco más. Y cambiamos de pierna. Estamos haciendo trabajar todos los músculos. Maticulaciones del tobillo. En cambio de superficies de estable y estabilidad. Con lo cual fortalecemos también. Esa seguridad. En las pisadas. Últimos 5 segundos. Que cada uno vaya a su ritmo. Vamos que podemos. Vamos por la última zancada. Cambiamos de dinámica. Vamos a trabajar ahora la parte cardiovascular. Vamos a subir el pulso. Zancada frontal con salto. 25 segundos. Artenando pierna y salto. Vamos, vamos. Arriba. Salto máximo posible. Y guarda siempre en la misma posición. Vamos. 5 segundos más. Y listo. Muy bien. Cogemos aire. Reposamos. 10 segundos. Y pasamos al siguiente ejercicio. Que lo he autonominado. El discóvolo. Ponemos el pie. Llevamos el pie atrás. El que estribuye al hacia atrás. Espalda recta. En horizontal con la espalda. Y llevamos la rodilla arriba. De manera que imitamos una zancada. De manera que imitamos una zancada. Estamos manteniendo el equilibrio. Lo concentramos. Y atrás. Y subimos. Bien. Intentamos el movimiento. Lo mejor posible. Da igual la velocidad. Pero que esté bien marcado. Cada uno a su ritmo. Venga. Que nos quedan 3 segundos. Y listo. Ahora cambiamos de pierna. Copiamos bien el ejercicio. Trabajamos. Lo que es. Centro de gravedad. Importante. En nuestras caminatas. En la montaña. Con una superficie muy irregular. Subidas y bajadas. Y ahí. Terminamos. En estos últimos 5 segundos. Y bien. Estupendo. Descansamos. 10 segundos. Y pasamos al último ejercicio. Sentadilla con salto. Cogemos aire. Y saltamos. Hasta. 30 segundos. Podemos repetir la serie. Luego más tarde. Saltamos lo máximo posible. Y volvemos siempre. A la posición inicial. Estamos trabajando también. Todo el conjunto de músculos. Servillos y rodillas. Y nosotras. Y nosotras. Damos lesiones. En las futuras excursiones. Hemos terminado esta rutina. Os animo a seguir el siguiente vídeo. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Y hasta la siguiente. Gracias por ver el video.